¿Cuál fue tu experiencia para hacer un buen trabajo en una sesión? Yo creo que definitivamente lo más importante es estar conectado con el momento. El permitirte ir sin expectativa, sin juicio, el fluir, el darte ese permiso de ver lo que hay para ti sin marcar una expectativa. Simplemente ir a vivirlo y ahora sí como dicen, recuperar lo que es tuyo e integrarlo para poder cerrar. Maru, cuando tú ves los ojos de ese papá, ¿cómo fue eso? ¿Fue impresionante? Sí, fue algo muy fuerte. Lo recuerdo y me emociona. Entrar ahí a mi abuelo y sacándole fue lo mejor que me pudo pasar. O sea, cuando las personas en otra vida se encuentran con esos ojos, ¿inmediatamente los ligan con los ojos de acá de esta vida? Sí, de alguna forma haces un clic de rescatar a la persona. ¿Y entonces ubicas quién es? Así es. ¿El padre? Sí. Sí, es bien emotivo el saber que participas de esta forma. De hecho, debo de hacerte una confesión. A mi abuelo yo lo ayudé a trascender a la luz porque él estaba atorado. Y desde aquella vida, tú ya estás sanando. Sí, así es. Y gente, qué padre. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué más fue tu experiencia? El ver a esas humanidades de mi vida integradas y saber mi verdadero origen. O sea, cómo he venido evolucionando hasta ser yo al día de hoy. Es algo muy... Porque aparentemente son las vidas más recientes. Así es. ¿Verdad? Sí. En una vida estuvo bien difícil con la mamá, que te encerraba en ese cuarto. Sí, me quedé encerrada como por un sótano, muy húmedo, muy frío. Y estabas normalmente solita. Y de ahí venían los sentimientos de soledad. Así es. Eso es lo que me parece verdaderamente asombroso e interesante de ti. De qué manera nos repercuten aquellas experiencias... En la vida actual. Exacto. ¿Cómo te pareció eso? No tengo palabras porque en realidad es como ir a rescatar una parte de mí que yo sabía que pasaba algo interno y ahora sé por qué. Ahora ya tienes la respuesta. Así es. El vivir esas soledades. ¿Y ahora qué tienes la respuesta? ¿Qué empiezas a hacer con eso? Vivir mi vida. Ya lo que sané, sané. Y aquí para adelante. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Estás contenta, no? Sí. Muy feliz. Sí. Muy orgulloso. Y ayudar a la gente. Que es división al final del día. Sí, porque al final te gusta. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ayudas tú? ¿Qué haces? Yo trabajo en una empresa. Soy persona de computadoras. Pero yo hago labor. O sea, me gusta ayudar a toda la gente que... Cuando no estás en la empresa, ¿a qué te dedicas? Asisto a cursos, a terapias. Entonces estás en la búsqueda también de mejorar. Es que estamos en una nueva era. Así es. Estamos como abriéndonos más al conocimiento. De hecho, yo creo que esa va a ser mi siguiente etapa. Sí, claro, claro. La preparación ya la tengo por naturaleza. Ya la traigo. Y te ha sido bueno para mí también, sobre todo el tiempo y todo. Entonces ahorita, bueno, ya hay que ponerle más atención a eso. Sí, ya, ya. Es así como que ya me está llamando el camino. Excelente. Sí. Muy bien. ¿Nos quieres decir algo más antes de terminar, mamá? Pues muchísimas gracias por esta terapia. En realidad, yo no llegué con ninguna expectativa, pero me fue muy satisfecha porque... Pues fui a dar con todo lo que necesitaba saber. Bien, está bien. Para seguir viviendo. Excelente. Así es. ¿Quieres decir mis datos nunca me han llegado? Bueno, bueno, ya tengo que feliz de una vez. Claro. Les recomiendo ampliamente la terapia con la licenciada Eris Cervantes. Excelente su guía. Él cómo nos va llevando para ir a buscar esa sanidad que todos buscamos. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a ti por estar aquí. Que Maru, terminas a seguirnos. Claro que sí. ¿Qué? Muy pronto estaré en tus talleres. Claro. Muy interesante. Acabamos de terminar el de aquí de Monterrey. Sí. El grupo no sabe. Bueno, sí sabes. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.